¡Gracias! 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 Ya, mi beispiel, ya habitat ya! Kamu mahu minum apa? Enviembre, kelapa.. ¡Suscríbete! 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 SDAHO ¡Suscríbete! ¿Para qué bien? ¡¬¬¬¬² ¿Y cojas ya? ¡Si sepieron de Meевeghe de las Salinas ¿Suscríbete? Sí Ok, esta es la mesa, puede ser una, la tierra tiene potencia de potencia, la tierra es muy grande. ¿Habes cuánto sehari? ¿Habes cuánto sehari, hermano? ¿Habes cuánto sehari? ¿Chi. ¿Habes qué potas desde el pasillo? ¿Habes qué? ¿Habes qué? ¿Habes cómo sehari? ¿Habes qué? daging aje, daging motos